Seguro el pase ahora Fue ese único Estoy bien bravo Acércate mucho, acércate Si, si, si Ahí va, va, va Chico ¡Ladio! Vamos por así ¡Gol! 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 Te hembra ¡Demi ¡Bale, dale, dale! ¡Ale! 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 ¡Bien! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Gol! ¡Fuerta! Llegó, llegó, llegó. Llegó, llegó, llegó. 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 Llegó, llegó.